¿Qué es la vida de la veterinaria? Pues yo tengo 33 años recién cumplidos y estoy casado con una veterinaria que se llama Raquel que era justo lo que faltaba a mi explotación porque tenemos toda la parte práctica y faltaba la parte teórica Me faltan 20 días para cumplir 54 años Tengo 75 años y la finca está en Pulgar Toledo Empieza a cultivar la huerta mi padre Bueno, en realidad la parcela deriva de mi abuelo Y de mi padre pasó a mí Lo que pasa es que mi padre tenía muy poquitas cabras y yo he aumentado el rebaño Mi ganadería, bueno, es una ganadería familiar Somos la tercera generación de mi familia Ya que tenemos Buyes Tudancos Bueno, lo que es el queso de Gamoneo pues no se sabe los años que puede haber surgido En nuestro caso, pues nosotros, que yo recuerde, mis abuelos El azafrán en la mancha es algo que es muy importante por el simbolismo que tiene, aparte de por el uso gastronómico que también ha tenido a lo largo de los siglos Ahora todo lo que tengo es huerta Es fresa, fresón, espárragos Tomate, pimiento, ajos, cebolletas Chorizo, salchichón, chorizo blanco, la morcilla, cebo morcilla Hombre, la favorita siempre se tiene Una cabra tuya Yo tenía una que le puse Claudia Chifre porque era... Le puse Claudia Chifre porque iba a la feria y ganaba quedaba campeona en morfología Y yo decía, buh, esta es la modelo Es la favorita porque su abuela era la mejor vaca que tenía mi abuelo Digamos que tiene todas las características A mí me gustaría que todas mis vacas se fueran igual que ella Y al día siguiente por la mañana cuando las... Primera que voy Eso no lo sabe mi mujer Es casi saludarles los quesos Buenos días y tal Es que parece una tontería Pero qué sé, yo lo hago con... Me presta Nuestros productos que tienen Tienen mucho cariño Tienen... Le ponemos en ellos mucho, mucho trabajo Y eso al final ha derivado en Tener unos productos con sabor Pues la mayor dificultad al final es lo de siempre Es el tema económico Tienes que sacar créditos Para poder pagar Para poder alimentar los animales Eso es muy triste Que los precios siempre están... No tiene una estabilidad No tiene, por ejemplo Hoy un chivo vale a 5 euros el kilo Y el mes que viene vale a 2 Bueno, nosotros queríamos conseguir la financiación A través de una campaña de crowdfunding Que fue como lo hicimos Siempre estuvimos buscando El poder subsistir a base de esto Y tener una venta Digamos que más o menos continuada Pero había algo que faltaba Hasta que por fin un día Pues apareció Macro En este caso Alma Macro significa para mí Mucha tranquilidad Es el... Porque ya no es solamente El hacer un buen producto Es... Lo peor de todo Es el trabajo de las pincheras De vender el producto Pues esto ha sido lo primero una sorpresa Porque un ganadero simple, normal, ¿no? Que está siempre ahí en el campo Que está... Venga Macro y te ofrezca Una implicación de esta Pues... Sinceramente Nos tocó la lotería Puedes hacer un buen producto Pero si no lo sacas adelante Evidentemente pues te estrellas A mí que me ha parado el golpe Ha sido Macro Realmente Tenemos una relación ya prácticamente personal Te asesoran Te aconsejan La gente me llama loco Porque hago bueyes No puedes hacer bueyes Que tal Si puedo hacer bueyes Si hay alguien que apuesta por hacer bueyes ¿Por qué no vamos a hacer bueyes? Si se juntan Un matrimonio malo Rompen pronto las pajuelas Pero si no pueden los dos Pues sacarán buenos hijos de allá Y eso es lo que yo he pensado Con Macro Yo lucharé por él Y él luchará por mí Es un orgullo Que mis productos Estén en los mejores paladares Para mí Lo primero es un orgullo Que mis hijos Se distribuya por toda España Para mí es un orgullo Sí, la verdad es que Sentir que tu queso Esté por ahí por los mejores restaurantes Y... Qué orgullo para nosotros Qué honor Que nuestro azafrán Se vaya a consumir en estos restaurantes Lo que me gustaría es que Que el proyecto Fuese creciendo Paulatinamente Con el paso del tiempo Que vayamos con la verdad Todos Y saliendo con la verdad Vamos a triunfar Podría decir muchas cosas Pero... Pero vamos Que creo que estamos haciendo Algo único Pero yo me gustaría Que si mi hijo Si algún día Se dedicara a esto No pudiera estar orgulloso Y para eso estamos trabajando Y de hecho Lo estamos consiguiendo Futuro Hay No pudiera ser